... Hemos encontrado esto. Pero bueno, es que no habéis visto nunca un niño. ¿Un campo de coles, no? Un niño tan precioso. ¿Quién es su padre? ¿Quién quiere este niño? ¿Quién lo quiere? ¿Cuánto pedís por él? Hay que tener paciencia. En el fondo son bromas inocentes. Es un crío. ¿Es verdad que la Virgen es la madre de Jesús? Todos los niños tienen madre. Sí, pero yo no. ¿Sabes que yo me llamo Marcelino? Me lo pusieron los frailes. Tengo buenas razones para creer que ese niño es hijo mío. Vuestro hijo. Cuando veas al señor conde, le llamarás señor padre. Buenos días, señor padre. Y a la señora condesa la llamarás señora madre. No, esa no es mi madre. Esos frailes no me convencen. Hay que registrar el convento. ¡Socorro! ¡Esos son los soldados del conde! ¡Ida a buscar al niño! El niño se queda aquí. ¡A la señora condesa la llamarás! ¡Gracias!